No le he hecho la culpa directamente a unos a otros. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Unos por otros, los otros por el uno. Intereses de tipo económico, intereses de tipo político. Gente que ha preferido guardar su puesto y su sueldecillo mensual a costa de la muerte de muchísimos ciudadanos. Eso es lo terrible, ¿no? En otros países, en Eslovaquia, por ejemplo, comenzaron en aquellas fechas a... Dijeron a la población clarísimamente que había que tener mascarillas. Como no había mascarillas, que es verdad que no había mascarillas, pues lo que hicieron fue comenzar a fabricarlas. Ellos, mascarillas caseras, mascarillas que podían haber salvado a muchísimas personas, ¿no? Hechas en ocasiones con tejidos, con paños de estos, con lo otro, pero por lo menos alguna efectividad sí que tenían. De hecho, la prueba evidente es que hay muchos sitios. Es la misma Eslovaquia, Portugal, sin ir más lejos, Grecia. Bueno, realmente es para ponerse a temblar, ¿no? Los propios marroquíes cerraron la frontera y, de hecho, han tenido menos casos que nosotros, ¿no? Por millón de habitantes. Es decir, es que es tan incomprensible, es realmente tan grave, tan brutalmente grave, ¿no? Que yo me niego, me niego a plegarme realmente al discurso políticamente correcto, ¿no? Es decir, hoy mismo acabo de venir justamente de un supermercado y, bueno, han parado la actividad a las 12 en señal de duelo durante un minuto. Todo el supermercado, la caja y tal y cual. Obviamente me parece fenomenal que haya duelo, que haya este tipo de cuestión, pero la verdad es que teníamos que haber estado desde hace dos meses de duelo, ¿no? Es decir, no es posible que me digan también, te vamos a tomar el pelo primero con esto, ahora te vamos a decir cuándo tienes que tener el duelo. O sea, me recuerda un poquito yo, no fui enemigo para nada de aplaudir a las 8, por supuesto que no. Es decir, mis compañeros, tengo compañeros que han estado muy enfermos, otros han fallecido. Pero convertir todo en una especie de show con mucha infantilización, ¿no? Con la ocultación del dolor. Me parece tremendamente infantil. Muy infantil, muy infantil. Muy infantil. Es decir, desproveer al ciudadano de ese dolor, de ese duelo. Transmitirle que las unidades de cuidados intensivos solamente hay gente que lleva pasteles con velitas en un momento dado, ¿no? Y no son sitios donde existe muchísimo dolor. Me parece robarle, robarle al ciudadano la verdad, la verdad. Me parece robar al ciudadano, hacerle creer que ahora es el momento de tener el duelo. Me parece impresentable, realmente. Lo que has dicho de la infantilización, yo quería hablar también de eso, de esa sensación de infantilización de la sociedad cuando al principio te edulcoraban la realidad, decían, no, es que no queremos alarmar. E incluso los propios individuos pertenecientes a esa sociedad engañada o tratada con cierta condescendencia, lo asumía como algo comprensible. Decir, claro, pero es que no pueden crear alarma, es que si nos dicen que tengamos todos mascarillas, claro, luego hay problemas de abastecimiento y tal. Es decir, tú ahí estás justificando que te engañen. A mí eso me parece también muy preocupante. Yo siempre he defendido, yo quiero saber la verdad. O sea, no quiero ni que me alarmes, no quiero ni que me vuelvas loco, ni que me acojones. Lógico, lógico. Pero tampoco me digas, está todo estupendamente. Y me sorprende que haya gente que justifique eso. Gente que ha sido, no sé si decir engañada, pero gente a la que le han maquillado la realidad. Vamos a dejarlo ahí. Ayer mismo, antes de ayer, en un periódico de extensión nacional apareció una conocida periodista, justificando totalmente el engaño, porque era lo que había que hacer en ese momento. Me parece realmente insufrible. Los ciudadanos somos adultos. Por esa regla de tres, te van a engañar en cualquier cosa. Si no hay quimioterapia, te van a decir que tampoco tienes cáncer, porque prefiero engañarte a decirte la verdad. Realmente, lo que ha sucedido es propio de sociedades inmaduras y lo intolerable es que algunas personas realmente puedan seguir ese tipo de dinámica a nivel psicológico. Lo que, evidentemente, deja muchísimo, muchísimo que desear. Muchísimo que desear. Creo, yo estoy en ese aspecto profundamente decepcionado de nuestra sociedad. Es una sociedad, realmente, que no le veo un futuro especialmente alabueño. Alguien que justifica que le engañen está vendido, totalmente vendido. Está vendido a que, evidentemente, le sigan engañando. Y, de hecho, te siguen engañando. Te siguen engañando. El mismo hecho de dirigir, por ejemplo, lo que he presenciado hace pocos minutos, de dirigir tu duelo, no deja de ser una manera de engañarte. Es decir, yo te voy a decir ahora, cuando tienes tú también que sufrir, yo te voy a decir ahora, cuando tienes que aplaudir de una manera infantil, cuando realmente lo que necesitábamos eran, en aquel momento, profundas protestas, ¿no? Porque los compañeros no tenían protecciones, por ejemplo. Y eso ha costado la salud, la salud. Y ya veremos a largo plazo, hay prácticamente 60.000 sanitarios. 60.000, ¿eh? Se dice poco. 60.000 sanitarios que han enfermado. Y muchos de ellos tendrán, evidentemente, secuelas en los años venideros. O sea, algunos no, evidentemente. Ojalá que sea una gran mayoría. Pero con que solamente sea un 10%, estamos hablando de un montón de personas, ¿no?, que han quedado tocadas, tocadas para muchísimos años, que van a sufrir las consecuencias de la imprevisión, van a sufrir las consecuencias de la negación, sobre todo. Lo que más me preocupa es la negación. La imprevisión también, por supuesto. Pero sobre todo la negación. Es decir, intentar convencer a la gente de que, bueno, de que tampoco es para tanto, ¿no? Es decir, incluso a compañeros médicos. Por el contrario, he conocido otras clínicas donde sí se aprovisionaron, sí tuvieron cuidado y no han tenido, ahora mismo acabo de venir de una de ellas, de un compañero, en una clínica grande, bastante grande, universitaria, en el que no han tenido un solo caso, de un solo caso, no han tenido ni uno. ¿Por qué? Tomaron las decisiones inteligentes, las decisiones correctas, dejando cualquier cuestión política de lado. Yo he tenido compañeros, por ejemplo, en otro orden de cosas, hospitales de fuera de Madrid, me han mandado fotografías incluso, en el que los jefes de servicio ponían unos avisos para sus compañeros de que ni se les ocurriese ponerse mascarillas para no crear el pánico en la gente. Digo, ¿cómo? Esto es un delito. Es un delito. O sea, me están diciendo que no me ponga mascarilla para que la gente no se preocupe. Es decir, siguiendo el modelo de irresponsabilidad, que además eso, te recuerdo, Alex, que tiene otra figura a nivel legal, que se llama dolo. Es decir, cuando a sabiendas tú tomas una decisión equivocada por algún tipo de ventaja que pudieras obtener, ya sea personal, política, económica o cualquier tipo de cuestión. Tiene usted un grave, grave no, gravísima. Sí, y yo al principio, sobre todo cuando yo en los inicios de la pandemia charlé, como lo estoy haciendo contigo, con Adolfo García Sastre, el reputado virólogo, con Juan Aiyón, también virólogo, y yo les decía, desde mi absoluta ignorancia, Dios mío, yo soy un periodista que ni siquiera está ahora mismo en la calle investigando todo esto, sino que lo voy leyendo como buenamente puedo, pero yo les decía, si el país que sabemos que lo ha controlado, que es China, ahí lleva, además se lo decía, literal, lleva mascarilla hasta el apuntador, ¿por qué nosotros no decimos, por si acaso, ya que ellos lo han controlado así, ¿por qué no vamos concienciando a la gente de que a lo mejor nos convendría, que tampoco es para tanto, ponernos una mascarilla estos días? Eso, tan de sentido común, Alex, ha costado la vida, seguramente el otro día un compañero mío de Big Data hizo unas apreciaciones, pero muy probablemente a unas 14.000 personas. Además, consideramos evidentemente que los fallecidos ascienden prácticamente a 50.000, es decir, no las cifras oficiales, ¿no? ¿Y por qué? Porque hemos visto cómo se han dejado de percibir pensiones en el INE, hemos percibido un montón de cuestiones, y calculamos aproximadamente unas 12.000, 14.000 personas, que con un consejo tan básico como se hizo en otros países, se hubiesen podido salvar vidas. Es decir, me parece criminal, realmente criminal decirle a la gente que no hacía falta. Me parece una barbaidad. Además, una barbaidad, evidentemente, de decir que no hacía falta para pasar luego a mediados de abril de, bueno, parece como que sí, y de hecho, incluso, el otro día hice justamente un vídeo de la reunión secreta apuntando como en abril los mismos que habían dicho que no hacía falta nos pedían que nos fijásemos y tomásemos como ejemplo otros países donde sí las llevaban. Digo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no nos toméis ya por idiotas, pero son los mismos, a su vez, que hace muy pocos días han dicho que hay que llevarla sí o sí. Realmente, ¿que había un problema de abastecimiento? Pues claro que sí, que lo había, pues lógico, pero para empezar a contar la verdad y haber hecho como en otros países, mascarillas caseras, nosotros mismos en la reunión secreta pasamos un PDF que era del CDC norteamericano en el que venían hasta con las medidas para hacerse las mascarillas, para que la gente, tomar como un patrón, un patrón, poderla recortar, coser, cómo hacerlo, vamos, en diez minutos tienes una mascarilla hecha, por supuesto, ¿no? Y eso, tan simple, tan simple, pasará a la historia. Estoy convencido, en la historia de la medicina, como una de las mayores barbaidades voluntarias que se han hecho durante una epidemia. Eso va a merecer un capítulo completo dentro de las barbaidades. Y luego también el sentido común nos indica que esto fue muy debatido, pero el sentido común yo creo que nos dice que ponerte una servilleta de papel como mascarilla quizá no sea lo más adecuado, pero en caso de no tener otra opción yo creo que es mejor que nada, ¿no? Tener algún tipo de cobertura en la boca, por pequeña que sea, mejor que nada. O sea, sí entiendo el tema de los guantes que pueden generar una sensación de falsa seguridad que te haga, pues eso, no darte cuenta de que un guante es otra piel más, que tienes que tener permanentemente higienizada. Efectivamente. Pero la mascarilla, o sea, ponerte lo que sea... La mascarilla evita, evidentemente... Pablo me decía, perdona, Pablo me decía el otro día, poned una camiseta, romped una camiseta y poned una camiseta, lo que sea. De hecho, el CDC americano recomendó eso justamente. Recomendó poneros lo que sea, poneros una bandana, poneros un pañuelo, poneros un fulat, poneros cualquier cosa. Es decir, estadísticamente iba a disminuir esas pequeñas gotitas, se llaman gotitas de flugue, que cuando toses, estornudas, etcétera, también hay corpúsculos de Wells, que son los más pequeñitos todavía, pero bueno, atrapan, atrapan partículas de saliva que a su vez llevan, son el caballo, donde van, evidentemente, como si fueran jinetes los virus. Pues claro que sí, es que es de sentido común. Vamos a ver, se sabe desde el siglo XIX, es que es una cosa... A veces, perdón, pero es que me da apuro explicar cosas tan básicas que se utilizan en los quirófanos, por ejemplo, desde 1925, ¿no? Es decir, hace prácticamente 100 años. Explicar a estas alturas algo tan básico es que realmente da vergüenza ajena. Entendamos, ¿no? Lo ha utilizado, como bien has apuntado, en China, en Corea, en Singapur, en todos los países que han tenido un mínimo de sentido común. Lógico, si se sabe, hace decenas de años, joder, un siglo, no sé, más de un siglo se sabe eso, ¿no? Una cosa realmente penosa, ¿no? Como tú bien dices, además, oye, aunque no tengamos tiempos al año para hacer estudios exactos justamente con este virus en particular y bla, 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 y no haya bibliografía justo con este virus en particular, existen montones de bibliografías acerca de la utilización de mascarillas, vamos, miles de artículos. Es decir, evidentemente, vale, con este virus no, pero con todos los demás y con muchos otros tipos de cuestiones sí que existen. Pues póntela, porque lo más probable es que te sirva, como, de hecho, se está recomendando, ¿no? Tú lo has dicho. No hablamos de política porque... No, no, no. En otros países con ideologías de todo tipo también ha habido estos problemas, no es una cuestión de color político. Es un problema de manejo de la situación. Ha habido países con idéntico color político como el español, Portugal, quiero recordar que Grecia, y algún otro que lo han manejado excelentemente bien. Si es que no van por ahí los tiros. Ahí es donde se equivocan muchas personas que justamente se convierten en activistas, como decía antes, y abandonan su condición de ciudadanos. En esto no podemos ser activistas. Tenemos que ser ciudadanos.